Bueno, la rehidratación es una de las piezas claves para el desempeño físico del boxeador el día de la pelea. Muchas veces recordemos que hay boxeadores que tienen grandes preparaciones físicas o boxísticas en el lapso de entrenamiento, llega la pelea y boom, se cansan 3 o 4 rounds. La gente se pregunta, incluso el boxeador, ¿por qué me cansé? Es muy simple. Muchas veces hay boxeadores que son responsables y hay unos que son muy irresponsables, que quieren hacer el peso la semana de la pelea, donde a veces quieren bajar 15, 14 libras hasta 20 libras. ¿Y qué es lo que pasa? Que al cuerpo no le das tiempo para compensar. Entonces el cuerpo llega a un punto de deshidratación total. Tenemos la parcial y la total. La parcial yo le llamo cuando es una deshidratación mínima, pero hay una deshidratación. La total es cuando ya viene la deshidratación a nivel cerebral. Ahí es no solo una... no solo se pone el boxeador en peligro, pero también desde luego el desempeño físico va a ser terrible. Un pequeño golpe, no va a tener piernas, incluso como decimos nosotros en el boxeo va a bailar el cha-cha-cha. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene... el cerebro no tiene el porcentaje de fluido esencial o necesario para poder contrarrestar esos impactos. Entonces el cerebro tiende a moverse más drásticamente y puede crear problemas graves. Desde un knockout, que eso es lo más fácil, pero lo más peligroso sería tener un coágulo sanguíneo. Entonces, aparte de eso, tenemos que... cuando viene... para prevenir eso, hay que bajar de peso gradualmente, hay que llevar un buen proceso desde el inicio del campamento y una buena baja de peso tranquilamente para entonces solamente llegar a una deshidratación parcial, donde se puede rehidratar rápidamente sin necesidad de concurrir a la deshidratación total, que es muy peligrosa. Entonces, como repito, tú puedes tener una gran preparación física, pero como te deshidrataste tanto, perdiste tantos fluidos, perdiste todos los iones, perdiste todo lo que es el potasio, el magnesio, el calcio, etc. Entonces el músculo no tiene la habilidad de contraer, la señal no le llega a tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa intercomunicación neurológica por falta de electrolitos. Entonces, muchas veces la rehidratación parcial no te llega a dar, porque en otros deportes como es el soccer, como es el fútbol americano, tú tienes todo el día, todo el tiempo para rehidratarte, en el boxeo o no. Muchos boxeadores, por lo mismo de llegar irresponsablemente pesados, pues dejan de comer, dejan de tomar agua, el cuerpo se cierra, el estómago se hace tan pequeño que cuando ya dan el peso, prácticamente desmayándose, ¿qué es lo que pasa? Que ellos quieren comer o quieren tomar agua, pero el cuerpo es tan inteligente que el boxeador agarra lo primero que hace es bajándose la báscula, se toma, por decir, un litro de agua, y entonces el estómago, ¿qué pasa? ¡Pum! Se cierra. Y ya no puedes comer por 3, 5, 6, 7 horas, porque el cuerpo es tan sabio que te dice, no, 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 yo no te voy a dejar comer hasta que tú me des el fluido que necesito, o sea, la cantidad de electrolitos y me rehidrates otra vez para entonces yo dejarte comer. Y se ponen sus moños el cuerpo, entonces pierdes 8 horas del pesaje, a la noche empieza apenas el boxeador a comer, algo pequeño porque rápidamente se le vuelve a saturar esto. Entonces, imagínate, mucho boxeador dice, bueno, vuelvo a tomar líquido en 3 horas, lo vuelven a hacer y se les vuelve a cerrar el estómago. Entonces, es difícil porque llega el otro día y aún así no están rehidratados totalmente, no están y no han comido lo suficiente para volver a integrar lo que le llamamos nosotros la energía celular, volver a reactivarse completamente el cuerpo. Entonces, en el boxeo es muy, muy difícil y no puede haber margen de error. Para llegar bien a la pelea, o sea, tienes que llegar con tiempo, llegar a un peso que puedas manejar bien, tienes que llegar a hacer una buena rehidratación después del pesaje y no solo eso. La rehidratación sigue desde después de la báscula hasta el otro día, faltando 2 horas antes del cambio y no de la pelea, para que sea una rehidratación total. Yo podría explicarte cómo hacerlo, es un tema tan extenso, sin embargo, yo me guardo mis secretos, pues tú sabes, yo tengo mis secretos que me costaron más de 20 años de escuela y no se los voy a regalar gratis. Sin embargo, ahí les dejo esa pequeña explicación y una rapidito. Recordemos, no importa qué tan fuerte entrenaste, si no te rehidratas bien, vas a dejar todo en el ring. Quiere decir que no vas a llegar a 5 rounds por la acumulación del ácido láctico, vas a recibir mucho golpe porque simplemente la reacción no va a estar ahí. Al no tener los electroditos, los iones en tu célula, no van a generar energía, por lo cual no va a haber comunicación entre las neuronas y el músculo. Entonces, son muchos factores que van a ir en contra tuya. Entonces, tiraste toda la basura por no rehidratarte bien, pero lo más importante o lo peor aún es por ser, ¿cómo se dice? Indisciplinado, por llegar muy pesado haciendo la vieja escuela, que ya la vieja escuela no sirve, señor, ¿estamos en qué año? En el 2022, la ciencia está, Dios nos dio un cerebro grande, a mí y a muchos científicos del mundo, para estudios que existen, que hay que tomar en cuenta, no podemos pensar 30 años atrás. Acuérdense que la vida de ustedes está en riesgo, hay que seguir ciertas normas y proteger al boxeador, que para nosotros es lo más importante. La rehidratación correcta no solo te aumenta tu ritmo de pelea, te aumenta tu capacidad de trabajo o de pelea, pero también te salva tu vida. Sé inteligente. Un abrazo, papá.